El Hotel Rural Merruchu Necasal Turismo ocupa una casa de campo con bodega en el Parque de Urbaybay, a 7 minutos en coche de las playas de Laga y Laida, y ofrece alojamientos elegantes con conexión wifi gratuita. El edificio del Merruchu conserva numerosos detalles arquitectónicos de época, como las vigas de madera. Las suites y los apartamentos son amplios y disponen de una zona de estar con televisión, además de un baño totalmente equipado. El Merruchu, que se encuentra rodeado de viñedos, ofrece unas vistas impresionantes al paisaje de los alrededores, donde podrá practicar senderismo, si lo desea, también podrá degustar el chacolí de la bodega, un vino blanco tradicional de la región. El Bad Diagonal Cafetería Choco ofrece una amplia variedad de juegos. También encontrará una lavadora y una zona de cocina con microondas, donde podrá preparar el desayuno, comidas ligeras o bebidas. El desayuno se sirve en el comedor, bajo petición, si lo desea, también podrá relajarse en una sala de estar equipada con televisión y biblioteca. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com